Osdeo ofrece a la comunidad un curso de RCP, de la reanimación cardiopulmonar, a todas las personas que trabajan aquí en el Corporate Tower y a nuestros socios y a la comunidad en general. Dentro del marco de nuestra responsabilidad social empresaria, es que tenemos este curso, como tantos otros que siempre ustedes nos acompañan, de prevención, educación y en este caso el tema bien médico. Bueno, esta es una situación de emergencia, nunca avisa cuando te va a pasar y quienes toman este curso están certificados para poder realizar esta maniobra y poder salvarle la vida a alguien, desde un niño hasta un adulto. Todos los empleados de Osde, al menos en filial Santa Fe, están capacitados y en un 75%, creo que a nivel nacional ya estamos cubriéndolos. Y bueno, para nosotros es una tranquilidad saber que no solo podemos aprenderlo, sino también aplicarlo en algún momento. La última actualización que sacó la AJA es la de reanimación cardiopulmonar, que se llama RCP Solomanos, y que tiene que ver con hacer, con solo dos pasos, una técnica muy efectiva y que puede duplicar o triplicar la posibilidad de vida de la víctima. En la maniobra se aprende lo que es las compresiones, que es lo más importante del RCP, es lo que mantiene la posibilidad de que el cuerpo esté oxigenado continuamente y que cuando el médico llegue pueda hacer algo y pueda, si tiene posibilidades esa persona, revertir la situación de paro cardíaco. Lo más importante del RCP es comprimir fuerte y rápido en el medio del pecho y es lo que hace que todo el tiempo esté circulando la sangre. Y los dos pasos serían llamar a la ambulancia cuando uno detecta que la víctima necesita la RCP porque no responde a estímulos y no respira bien o no respira. Y llamar a la ambulancia y a la vez empezar a comprimir el pecho fuerte y rápido. Nosotros en OSDE tenemos más de 116 DEA en todo el país. Las sucursales de OSDE, sobre todo en las que son las filiales cabeceras, en Santa Fe hay un DEA y la gente sabe utilizarlo, todos los empleados de OSDE saben utilizarlo. Y justamente el tener un desfilador y tener a la gente capacitada hace que también si sucede algo dentro de la sucursal de OSDE o en la calle y ven alguna situación que necesita del DEA, salga con una persona entrenada con el DEA y se pueda utilizar lo antes posible como sucedió en la sucursal de Villa Urquiza en Buenos Aires y revirtió la situación de paro cardíaco de la víctima.